vamos a entrar por este lado, vamos a arrancar a sacar de acá abajo y después vamos subiendo vamos a la parte del carbón y todo eso y ven que hay algo que no acepta acá hay que hay que transportarlo hacia la otra hacia la otra hacia la otra hacia la otra minería en el caso que no lo acepte lo descarga en el piso que yo se lo después de entrar por otro camión, esperen, yo que usted intento entrar marcha atrás esta pala carga 42 mil kilos te animan a pasar ahí y bajar marcha atrás dale bien derecho para atrás, dale bien derecho, ahí no más, ahí no más o el que vaya ahí, no sé quién es que yo voy a intentar, pará pues no frena, es tanto peso el que tiene que no frena para hacer piso acá ahí, quédate ahí, echa para atrás, un poquito, ahí no más, ahí no más, ahí no más, ahí no más escuche más o menos 70% 70% ok viste el loguito que te marca ahí, de lo que llevas si bueno, buscálo dentro de la planta, que donde lo vas a tener que descargar es bueno, mira no, no, pará, 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 eh, te cargo, te lleno, te lleno y ya probamos los HP ese mirá como humea esta máquina, boludo ven ven cargas demasiado, amigo llenaste ahí, no? ah, si tenés que avisar cuando te para llenarte allí no pasa eso, de tirar el piso mirá que te limpio el lugar acá, Tiger, como estás? eh eh la he intentado bajar ahí sube bien puchy si, a 14 pero sube si, trae voy a pasar un poquito, Tiger ahí que dice Dani? uuuh, Dani, vos te copas para esto? si te copas, ya tengo el drive armado y son 30 mods no más veníte al Discord cualquier cosa que te paso el drive bueno, vente para el Discord vente para el Discord que yo te paso el drive así descargas todo y te unís avísame Tiger cuando estés para llenarte así no tiro en el piso avísame el 90 y poco o como o menos ahí tranqui Dani listo, listo, listo vete hola 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 mirá, recién me acordé vos boludo te vi y me acordé, no me había acordado de invitarte antes escribime voy a traer otro camión más para ir cargándolo porque voy a correr escribime al Discord tu mail Dani que ahora te... Uchi, ¿pudiste encontrar? si a la entrada a la derecha ah, ¿tanto ya estás viniendo? si ah, un vuelto, entonces te espero es esta máquina boludo, para subirse hola hola ¿cómo estás? ¿está bien? estoy bien bueno, frena la troca con cuanto que... Tiger, vos te animás a explicarte el porcentaje arrimarte a la... a ver cuánto te dice, cuánto tiene ahí voy, voy o sea, cuando llegues a descargar eso en realidad pará Dani que ya te... le cargo al Puchi acá y ya te paso la carpeta Puchi, ¿eres la primera... a la derecha? si el primero si ah, listo al... al lado del... donde está la camineta y nomás, y nomás 70% 70% o sea que pisas un poquito 30% más 30% más hasta ahora 4% en serio y su puc puc tengo que botar noventa y poco 70 70 todavía 90 ahora si Dani, escribirme eso no se ve no no Mongo, mandame el oro no tranquilo 119 mil 119 mil de... 300 creo que es tampoco no ah no, de un millón digo un millón, me parecía que sí que cargaba un millón si yo te tiro eso Dani para que te va es eso nomás y te va a pedir dos mods que están dentro de mods, uno más viste ajá y más nada ahí entra el drive, bajá todo intenta entrar a la partida intentando la partida eh pedí que descargue esos dos mods estoy contigo Tiger, para que creo que creo que arrancamos, creo que arrancamos en el peor lugar de todo eh hasta que no llegue como un plano si 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 no va si 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 voy a tapar la carga de uno listo voy yo si frena igual igual no hay conexión arriba, entre arriba y abajo o sea, creo que no hay mucha vuelta eh ve para atrás puchy ahí nomás miralo un poquito para atrás ahí, un poquito más para atrás dale, dale, dale ahí, dale un poquito más ahí para que te cargo el restante hasta que llevo el plano igual tiene pinta que no hay un plano acá tiene pinta de hacer todo hacer todo así nomás ahí, ahí, ahí ahí, ahí, ahí ¿qué saben puchi? 78 90, 100 ¿sabes? ¿sabes? no sube no, a ver ahora sí un poquito de cargar, Dani estoy bajando el mapa que lo empezó sí, Santi estoy en guri sí, de ahí, Dani empezá a cargar de ahí fíjate donde te quede más cómodo para que nosotros nos posicionemos sí, me queda más cómodo que ustedes si caigan en allá ah, pero ahí estás ready ahí estás ready ahí lo puedo para adelante ¿es carbón eso? sí, es carbón sí sí, sí, es carbón sí y de otro lado tenés otra entrada que hay otra piedra y más abajo hay otra piedra pero no hay entrada o sea que hasta que no consumamos todo esto esa piedra no sé dónde la vamos a conseguir o hasta que no hagamos un camino nosotros para allá abajo que lo más seguro terminamos haciendo un camino pero por ahora vamos vamos con lo fácil y lo que nos queda difícil después si me paso largo la tiro a la mierda dale dale listo hoy Daniel Sam hoy Sam lo lindo va a ser si tenemos que transportar de acá algún otro lugar no te vamos a enganchar las cazambas esas hermano mamá cuidado está faltando gente porque falta que venga el abuelo que el abuelo va a venir pero no sé a qué hora le mandé al pelado bueno Dani te da otro poquito te da otro poquito dale dale volcán nomás está fui falta el abuelo le mandé al pelado pero si en algún momento quería entrar el Gonza es una fija que va a venir fíjate que acá está el Pucci el Tiger Dani y yo ya somos 5 4 con tanto el Gonza somos 5 con tanto el abuelo ya somos 6 hasta que al ser 6 hay 4 camiones los 4 camiones van a estar en uso y lo más seguro compremos un camión más si 5 andan en camión y uno pilotera retro la pala esa ahí va como lindo ¿dónde está el punto de este che? eh ¿viste la pared donde estaban estacionados los camiones? si bueno el punto de descarga está pegado a esa pared listo pero del medio no hago un mete cambio el coso este o creo que tiene 10 cambios 85 85 una locura y lo lindo va a ser para traer combustible es bueno por eso compré mucha por eso compré tanta cantidad de porquería ah está ahí listo una banda de porquería justamente por eso mucho tanque está no un poquito más mucho remolque un poquitito ahí está ahí está ahora hay que traerle agua a esto también después que la llenemos hay que traer lo último ahí está ahí está descarga esto descarga esto bueno hay que ver dependiendo de lo que salga estos están para acá abajo ¿no? hay que ver después como salgan las cosas son tan buenas en el interior de las porquerías estas dos como me están haciendo laburar mi primera chamba ojo que vengo llegando dijimos que todo lo que había acá en mano derecha era arena ¿no? si lo vamos a tener que corroborar igual pero para mí también es arena uno puede pasar semejante socotroco ¿qué pasó Puchi? ¿qué cosa? ¿te quedó la troca? no ¿se pasa para el auto y yo soy? soy yo ah está ahí quiere el chapa delante ahí me siento preparado ven ahí Dani si 70% falta 30 ¿qué se te quedó? bueno el tema de las partidas yo estoy molando de eso no sé si hacer tipo una membresía o qué carajo hacer lo estoy decidiendo todavía eh tengo que ver a ver lo que voy a hacer venga nene no 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 sé lo que voy a hacer todavía amigo no no sé todavía lo que voy a hacer no sé todavía lo que voy a hacer no sé si voy a hacer una especie de partida para gente para los miembros eh no sé todavía no sé todavía los gurises me estuvimos hablando me tiraron la idea de que lo haga tipo que haga una membresía exclusiva para las partidas etcétera eh pero no sé no sinceramente no sé todavía si estoy sentado a pensarlo muy bien tengo que sentado a pensarlo muy bien ahí está a la pared, creo que entramos los dos camioneros a descargar camión recién llegaron los dos hubo complicaciones papá dale que en dos meses se compran yo no puse el consumo de combustible realista porque me olvidé, hay cosas que no configure todavía pero debe de gastar ese bichito en la vida real, en la vida real estos camiones caminan? en la vida real en la vida real, estos camiones caminan? en la vida real en la vida realista pero osea deben de andar deben de bajar medio rapidito en la vida realista en la vida realista lo bueno es que se frena automático porque no lo desactive eso se configura todo oh puche eso mira el dani levanta la pala como cae ahí está ahí está moviendo ahí está moviendo ahí está moviendo no se desactiva acá o puche no, déjalo como está ya está ya está ya está no, no te pasa nada blu esto es combustible determinado no lo vamos a poner alto porque no vamos a ir a la mierda pasito 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 si no llega agarra un live para dani para dani mira lo que hiciste mira lo que hiciste tiraste para el piso eso bru llega que dani llega agarra un live y se ven que mina y canela acá hay fibra óptica cuánto tenes en pin 30 hago mucho es que justamente es un mapa de minería para el farm exactamente a ver no puedo las alertas voy a checar un poquito de esto voy a poner la alerta ahí si puedo poner la alerta porque si no veo quién llega quién no llega tonta Slipton bienvenido che mamá cómo salió ese carro 70% esperando lluvia mira cómo van todos que listera nosotres se puede imaginar que nosotros estamos echados estamos echados estamos echados estamos todos despedidos menos el dani quedate tranquilo la llave está metido está el FVS Miner es el que trae los el FVS Miner ese Miner es el que trae los mod, ese loco tiene excelentes mod, creo que es esta clase de cosas y el mapa se llama... ¿cómo es? así como suena tienen igual, miren, tienen para hacer cosecha y todo, pero bueno, no voy a hacer cosecha acá, lo único que voy a hacer es trabajar con esta clase de cosas esta, esto, producción de... acá se puede hacer tractores, tolvas, cosechadoras, cabezales, sembradoras se puede producir todo ese tipo de cosas esto lo que llueve es carbón Dani, Dani, ¿cómo te quedas mejor? así como trae en la habitación te voy a caer para abajo, nene me cae para abajo o voy a estar al otro lado no, acá estamos hablando de muchos mire, no, bueno, si no sé, pero estamos hablando que vale ¿qué valdrá? ¿2 o 3 mil dólares la de cada cubierta esta? no, no, no! la mitad de Gonza, a ver que Gonza sabe que es maquinita Un picante que trae un soporte que pasa entre los ejes Estoy hasta para atrás no vas Claro, vos Tiger, capaz que nos queda mejor pararnos bien contra este lado No, no tengo Ah, ni que yo me voy a parar bien para este lado Ahí, bien contra la montañita Pero voy a tirar para este lado, así voy a botear el espacio Si me queda derecho la máquina Si me queda... 30 ¿Qué viene acá? Vamos abajo Dale un poquito más para arriba Si Ten cuidado cuando va jingan porque son dos cosas diferentes acá Para descargar Pero te supongo que aceptarán un lado solo, a ver que es lo que están tirando ustedes ¿Verdad? Iron Claro Nos falta gas Puloy que hay que producirlo El papel lo tenemos que producir O sea que si te pisas un papel vamos a pisar la materia prima O sea que vamos a pisar la celulosa ¿No? ¿Celulosa, eh? Pues, ah, no ¿Papel? Sí ¿La base celulosa? ¿De madera? ¿O hace que lo produce esto acá? Acá Necesitamos El... ¿El...? El... 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 ¿Vale? El... 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 Poquita cosa, 20% de los más, Dani. ¿Este, papi? ¿Oe qué? ¡Ay, mi rey! Ahí se me ponió un freno de mano. ¿Qué? Se me ponió un freno de mano. No, no puedo. Muy pesada la máquina, boludo. Se comieron los mocos los creadores de la máquina. Un 50%. Dani, ahora llego y cambiamos. Fuiste con el camión y empezaba a descargar, que yo to... yo... jugué al maquillito un rato. Está lleno de los 1B. ¡Ahí los 1B! ¡Ahí los 1B! ¡Corran, nene! ¡Corran, nene! ¡Corran, please! ¿Dónde se descarga esto? En el frente. Dale, poquita. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Dale. Nos quedaría rescatar... Perdón, no. Nos quedaría conseguir un mineral más, que es ese. El que está al lado de este, donde estamos descargando ahora. Ese mineral nos quedaría conseguir. Después el gas. Los pales ya los trajimos. Eh... Lleva una banda la minería esta. Lo lindo es que esto se debe consumir como... como que irse todo un vaso de agua. Y si lleva tanta cantidad, es porque la planta consume demasiado. Cuando ve cantidad exagerada, es porque la máquina consume, de verdad. no puede más. Acá. Sí. De una venta. No puede más. Acá. De una venta. Te dejo el camión acá ahora. O te empines de bajar ahí. 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 Listo. Listo. Mani. Llegate. Cuidate con este camión. Yo te descargo ahora. Como esto con la máquina. Vos no te vayas a que verás cuando te tires para abajo. Pá, nene. Jajaja. ¿Dónde se baja, boludo? Yo me tiré, ¿no? Jajaja. ¿Viste cómo son los cambios? ¿Es automático? Sí. Mirá tu palanca. Mirá la palanquita. La derecha ve que se van cambiando solo. Pasa de tercera a primero, segundo. Vamos para acá. Ánimos para acá atrás. Yo estoy yo. Ahí. Vamos para atrás. Vamos. 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 80. 90. 100. Listo. Tiene que haber una entrada por algún lado, boludo. Pa. Buscar el resto del mineral que pisamos. Acá lo vamos a buscar. Antes de movernos acá lo vamos a buscar. ¿Qué pasó? ¿Dónde descarga esto? No. No. Al frente donde está el otro camión. Fijate, tenés los loguitos. Ah, el puchy te dio tu microcorte, bro. Te voy cargando igual, tranquilo. No. No, ni viste donde se descarga la del medio. Viste que hay dos loguitos. No, pero... Hay un coso para descargar que está en el medio de los tres. En ese es el del izquierdo. Que tiene un carrito. Tiene el mismo escenito que el camión, ¿no? Si. Voy a bichar el camión del puchy a ver cuánto está. Alguien que se sube al camión del puchy me diga, por favor. Ah, el 71%. Yo supongo que ahí debe estar ya casi. Ahí está. Ah, vale. Sí, un minuto. No, pero está bien. ¿Por qué estas máquinas cargan, amigo? Son máqu... Ah, están... ¿Vos fijaste el porte de la máquina? El tamaño de esa máquina. Son máquinas brutas. Es máquina para este tipo de trabajo. Es máquina que se descarga. O sea, que estoy seguro que si googleas, existe. Por algo están hechas. Y está bien que carguen esas cantidades. Si acá lo que pisas es velocidad. Que como le digo, si consume tanta cantidad de producto, es porque... Esto va a ser... Lo lleno hoy, mañana está vacío. Digo. Por algo está. Ah, pensé que los camioncitos son... Cargan, cargan bien. ¿Qué ha hecho para eso, Boris? Ese, 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 ese. Eche para atrás, ese. Eche para atrás. Vale. ¿Cómo viene? Pa' esto. 70. Ah, en ese, ¿vos puché? Si. Bueno, yo no le vi al tanque en combustible. No sé dónde está el tanque en combustible esos vehículos. Porque te puedo decir que la red... La retro. La pala... Tiene cuatro extinguidores. A ver si acaso. Y si le pongo el motor... Esto estamos hablando que si yo le pongo... El combustible. Lo que tendría que consumir verdaderamente... Un ratito. 80, 90, 100. No, no empeces, amigo. Que si llega el pelado quiere pintar las máquinas de verde. Gracias. Yo supongo que... Al ser tanto carbón... Estar tan compactado ahí voy a poder pasar por arriba. Y esos camiones van a entrar sin problema. Le hago un caminito y ya está. Para, nene. Venís muy rápido, nene. Voy a intentar ir levantando a poquito. Ahí uno casi se cae. Bien. Ahí no podemos pasar, bolu. Ya se va a hacer. Tirar para acá. No, esto no vamos a cargar, eh. Ahora. Estoy yendo limpiar el camino para que ustedes puedan subir. Tienes que hacer tipo una subida. yo creo que ahí van a subir a ver alguno que pruebe con el camión a ver si sube ahí pará, pará, pará me di muy rápido, cabrón pero verás que es eso, ahí no subo ni en pedo tenés que subir si si así pero no lo tiré para abajo, mirá si no intento aparejarlo un poco más a ver si es el material o no pero ahí quiero saber si eso y ellos vienen atrás mío esto es como el que dice es esto cuando un gurichico viste que le decimos no toques y el gurigo ahí mete el dedo, bueno esto es lo mismo para que hablar muy posiblemente esto no sea para hacerlo como yo lo estoy haciendo pero bueno, antes que quedarme sin el producto hay que bajarse así no sé todavía pará, pará que está muy bien lo tengo acá tengo a mi dos nenes chicos que vienen atrás mío ah, está tanto te vas a venir para hablar amigo, soy caminero no soy chufa de la máquina lo mismo hago cuando ando en auto estoy un desastre estoy un desastre y tienen pa andar mamá lo que no puedo cometer error es enterrar la pala, si entierro la pala tiene el horno o el que se caiga aguanten gurichico acá toca hacer una bajada no, hasta ahí la bajada no pa, no 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 hay bajada en el fondo aguanten porque hay que chocar este material con el otro no, no, no esperá, esperá, esperá ayyyyyy escondió acá el piso mira, me llame por arriba, yo te voy jajaja se metí con la se metí con la rueda ay, que sigue rompiendo claro, como, es como si estuviera ahí se queda colgando la parapueta es casi un camino acá tengo que intentar abrir un camino de alguna manera esperen que voy a intentar comer de acá para que puedan no sé si salimos vivos que bueno hay que probar Ray esperen que lo voy a tirar para allá, para aquel lado que racista vos pensaste que yo era carbón y me levantaste cuando perdón Dani me confundí bro ay, se rompió ahí, mirá tiré para ahí, ah, porque se mezclaron los no se pueden mezclar pasaron cosas no, así que yo estoy bueno si había algo que no podía venir era esto ah, es vos, podrán creer que es este el material Gutice es este cargamos a balde no, no, lo más lindo es que ustedes están acá con estos camiones metidos acá adentro no, no el puch jajaja jajaja mirá, cuando me subo se pone en amarillo si me bajo queda verde si me bajo queda verde creo que es en la cantidad de personas que haya o si alguien no está ocupando la máquina no, a ver, si lo apago se apaga ahí o sea, en verde está prendido el camión en amarillo hay gente adentro y en rojo debe ser que está cargado cabrón se me hiciera ya está ya está que se cargó en el fondo ahora está hasta 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 Más, más, no va a ser fácil esto No, pero estoy cargando el camión Ay, escuchá, llévatelo y descargalo por ahí Descargalo arriba, donde está el carbón, pero arriba En algún lado, ahí, donde pueda descargar Voy a intentar terminar de hacer acá Igual Voy a marchar atrás, voy a sacar un poco más Para lo peor, si me era la altura Deja, cargarlo ahí, Dani Para lo peor, si me era la altura, los cargo ahí arriba En el caso de que no vamos a poder trabajar más acá Ustedes nos vamos a empezar a enterrar para la mierda No te voy a dormir Voy para ahí No, no, todavía no Nadie quiere intentar hacer una subida ¿Qué dice Fede? ¿Qué dice Chris? No, chiche Todo bueno, todo tranquilo Yo creo que ahí me va a dar bien Lo que pasa es que me estoy enterrando demasiado, blu Yo creo que ahí me va a dar bien, po Ustedes me esperan ahí Igual vamos a ver cuántas horas de Estás atentando de lluvia No sé qué es lo que voy a hacer Voy a poner una casilla allá en la base nuestra Bueno, para tener para dormir ahí Porque no tengo casa ninguna Y demasiada una casa para ahí A ver Vamos a ver Me voy a tirar Donde tenemos la Por nuestro ¿Quién anda yo en un camión? Un problema es que me enterró el camión Se empezó a romper el piso ¿Aca? Así que ahí tenés cuidado cuando salís Ah, pero pará A ver, tengo un poco de mi camión y te subí ¿Vamos a poner una casa? ¿Una casa? ¿No en realidad lo que vas a poner es Una porquería de tapo poder dormir Un lado por acá Yo voy a dormir hasta las 6 de la mañana A ver si se va el agua Estén plantados por jugar Eh, sí La lluvia ya no hay La lluvia ya no hay ¿Qué no va a haber lluvia? La putísima madre ¿Hasta cuántos días está andando lluvia? Más, más Está andando lluvia Está a las 9 de la mañana Vamos, mira, está a las 9 Una 6 de la mañana Ahora, sí Dos menos retomados, muchacho Totalmente ahora Ya dejaría de llover Sí, pero ahí barbamos Tenía que esperar 3 días más No quieres saber nada De la escuela, chaval Ya dormí en el camión, ¿no? Bueno Voy a intentar cargar ahora Intentar empezar a sacarlas acá 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 no me da Tenía que entrar de frente y salir marcha atrás Y empezar a hacerme tipo un camino adentro Pó, los otros camiones que bajen, ¿eh? Voy Se nos ha bajado, ¿por qué? Hay que sacar sí o sí acá Tía, que para atrás va Ah, ahora esto nos va a retrasar un poquito más Pero poca cosa, ¿eh? Porque donde yo pueda hacer un camino Para que ellos bajen ahí Está, ya está Ya para adelante un poquito A ver Primero es que al menos va a ser el tema ¡Pum! ¡Prenan! ¡Quirazo! Yo lo tengo apuro Esto se vuelca al lado de donde está Morchín, ¿no? ¿Al lado? Sí, al lado izquierdo ¿La máquina le da la fuerza para subir? Tranquilo, yo Acá hay un problema Se rompió todo el piso acá y No, no, no puedo poner nada Bueno, un poquitito más Casi nada ¿Dónde está roto el piso? ¿Dónde está roto? Acá 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 tienen el piso Ah, sí Está roto, sí Enseguí patrón, Dani Sin miedo Acá, pero Ah, acá se rompió No pasen ahí, Borchín No pasen ahí, Borchín Si pasa, Dani Pasamos nosotros No digan miedo, muchachos No le puto coche 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 Que con el editor de terreno Hacemos una bajada directa, Bolu No, no, la empezamos a bajar La empezamos a ir bajando a poquito Y la vamos Vamos armando La vamos rellenando Y que caiga ahí, Bolu Es que allá adelante Donde yo estoy apuntando En este momento Con la pala Ahí hay Hay una salida Al lugar Al lugar Y habría que bajar por ahí Lo bueno es que la máquina sube Ahora lo voy a estudiar Mientras que los gurises van hasta allá Voy a estudiar un poco ahora Voy a estudiar un poco ¿Dónde andas, Ani? ¿Estoy viendo, no? Estoy viendo en el carón, sí Es una banda, eh ¿Cuánto te falta, Tiger? ¿Cuánto te falta, Tiger? Me falta 20 Ahora voy a estudiarlo ahí Voy a intentar ir para allá abajo Pues mientras que estos llegan allá arriba Me quedé ¿Eh? No Me quedé en la bajada del carbón Dale, dale Un poquito Listo Ya lo vamos a comprar No, es que tengo que comprar la ruta Y no puedo comprar la ruta, Bolu Voy a tener que hacer una municipalidad ahí Y gozo ¿Qué engancho? Agua De tanque de agua Mi amigo que no entendió la seña El de la izquierda es mío Bueno, Marca Es un peladini No me dejes a enganchear la cosa Tienes un pelado Pero se enganchaste las mías, tarado. ¿En serio? Pero ahora, ¿por qué arrastran los ejes? Y el otro, el de frente, no sé por qué frío. No sé por qué frío. Sí, lo que pasa es que esta carretera está media corta para nosotros. Fina como ceja de turro. Hay que meter el remolque ante el agua, Boris, eh. ¿En serio? Tenés cuidado que no salga. Dale sí. 40.000 litros de carga. Dale sí. Los tipos. Los tipos cargando agua. Ay, mamá, y está la subida para allá ahora. Están tomando agua del culo. Ah, ¿viste? Viste un camión verde y no anda el pelado. ¿Qué haces, Iván? ¿Estoy bien, che? ¿Cómo estamos acá? ¿Vean cómo estamos acá? La teacher lengua dice no frene, pero ni por las dudas, porque esto no sube. Ahí está atracando algo. Dale, Dani. Bueno. 30. 20. Ay, mamá. No, vale. El camioncito rojo llega adelante. Y el... Y el Tiger quería... ¡Ah, se va dobló para allá! La puta. El Tiger quería... Mete un bitrenate, camión. No, no. A mí me criticaron el camión. No, no, yo no. Mi Meteor. Ah, ahí sí. Ahí se... Con él se voló ahí en la cama de subidas. ¿Y esto después no a ver si descarga? Después, acá. Vení acá por la planta y te ponía bajo el tanque y descarga. ¿Lo qué? Llevo a un millón, ¿no? No. No, Hernán. 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 No vengas a apoyar a mí que... Estoy bravo, güey. No, no. Ay, no, no. Sí, a tu izquierda. Ay, el camión del frente. ¿Dónde va el agua, no? No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Parece que el agua iba allá atrás y me pasé. Parece que el agua iba acá atrás. A ver. A ver. Acá. A tu derecho. Toma, acá se descarga. Entonces va para allá adelante de derecho. Derecho para usted va nosotros, allá adelante. Allá abajo del techo aquel, Dani? Ah, ahí casi vuelca el rojo. Acá traen el punto de descarga. Acá tampoco. En algún lado va el agua. No hay agua. Ah, Mongo. Tremendo cartel que dice que va el agua. Acá ustedes están bodeando. De la vuelta. ¿Entran dos? No. ¡Nene! Eh, si nos organizamos entramos las dos.